Cuida, si señor, con cariño, el marechil y salvo, a bailar La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de pico Me dijo vente a mi mesa, yo le dije vente conmigo Tuvimos a un viejo cuarto los dos, y hasta las manos quisimos Me acompañó hasta mi barco y le di como recuerdo anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Será mi estrella, y si me esperas, volveré He vuelto por la taberna por mí, pregúntalos marineros Se sienta frente a la puerta y allí, suspira por mi recuerdo Si alguno le da una copa se va, porque muestra su anillo Es una promesa rosa, es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Será mi estrella, si tú me esperas, volveré Volveré ¡Echa! ¡Abajo, arriba, así! ¡A mover la cintura! ¡Ándale, ándale! ¡Así sé! ¡Ajá! ¡Con las palmas! ¡Una vueltecita! ¡Vaya! ¡Basta! ¡Eso! ¡Y con besitos! ¡Eso! ¡Con el mariachi bizato! ¡Sí señor! ¡Ay, chiquita linda! ¡Un cerdo para Fiura! ¡Para toda mi familia! ¡Y para todo Europa! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ándale, ándale! ¡Sí señor! ¡Con el mariachi bizato!